Buenos días. Buenos días. ¿Tienes la licencia por ahí? ¿Qué se dedica? Estamos patinando. ¿Ah? Estamos patinando y grabando unos trucos. ¿Firmando y grabando? Correcto. Vamos a llamar al oficial. Vamos pues. Nos enseñaron el carnet, nos enseñaron a qué se dedicaban, esto y lo otro. Un par de trucos en la calle, pero como hay tanta actividad del gobierno y no nos quieren en la calle, ni modo, a terminar el skatepark. ¡Suscríbete al canal!